Está aquí en el estudio Manuel Guadarrama, Coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Bienvenido. Muchas gracias Héctor, buenas tardes. ¿Qué información trae? Pues mira, es la octava edición del Índice de Información Presupuestal. Desde hace ocho años venimos midiendo los presupuestos de egresos de todas las entidades federativas y también toda la parte de la ley de ingresos. En este año nos encontramos con un nuevo hallazgo, un nuevo contexto en las finanzas públicas de los estados, derivado justamente de la caída del precio de petróleo y de la producción igualmente del petróleo, lo cual va a ocasionar menores transferencias a estos órdenes de gobierno. Entonces, ante este nuevo escenario nos encontramos que los estados únicamente van a poder recurrir a tres alternativas, que es endeudarse más, mejorar su recaudación o apretarse el cinturón. Sin embargo, lo que vimos es que los presupuestos de los estados siguen creciendo de una forma importante. Encontramos que en el caso del presupuesto del estado de Quintana Roo, creció de 2014 para 2015 un 76% su presupuesto. Y no solamente eso, sino que el 42% de su presupuesto se va a destinar al pago de la deuda pública, es decir, ya cuestiones, obligaciones financieras que ya se vienen arrastrando. Y por otra parte, en el tema de transparencia presupuestal, encontramos que todavía hay entidades bastante rezagadas en información de calidad sobre los presupuestos. Como bien mencionabas, el estado de Jalisco, de Coahuila y de Puebla, presentan un 100% de cumplimiento en este índice. Es decir, de estas entidades podemos conocer absolutamente cuánto ganan todos los funcionarios públicos, cuánto se va a destinar al pago de deuda, cuántas plazas tienen de burocracia, qué fideicomisos tienen contratados, qué subsidios se van a dar, etc. Es decir, sí podemos conocer muy buena calidad de información presupuestal. Pero por otra parte, tenemos algunos estados, en el caso del Distrito Federal... ¿Qué pasa con el Distrito Federal? Pues su presupuesto todavía es bastante escueto. No podemos decir que ahí tenemos una buena transparencia presupuestaria. Por ejemplo, no podemos conocer cuáles son las condiciones de contratación de la deuda pública en el Distrito Federal. Es decir, condiciones que si uno va al banco y contrata un crédito, pues por supuesto que le dirían a qué tasa, a qué plazo, uno escoge con qué banco. Y esas condiciones actualmente no podemos conocerlas en el presupuesto del Distrito Federal. Entonces vamos por partes, Manuel. Tenemos Jalisco, Puebla, como algunos de los estados que tienen estrella, que tienen palomita. Así es. Por hacerlo muy concreto, ¿no? Claro. Bien. ¿Qué otro más para cumplir con los cinco? Tenemos Jalisco, Puebla. Bueno, pues el estado de Chiapas mejoró bastante su presupuesto. Así es. Igualmente Guanajuato presentan un buen desglose de información. Estos para ponerlos como ejemplos de lo que se debe hacer. Exactamente. Ya nos pusiste Distrito Federal y Quintana Roo, que es un escándalo. Es un escándalo. 76%. Así es. De un año a otro solamente. ¿Qué otro estado? Pues el estado igualmente de Michoacán y de Zacatecas tienen un mal desglose de la información presupuestal. No podemos conocer ninguna condición específica sobre los tabuladores, sobre las plazas. Tampoco sabemos cuánto se les va a destinar a sus subsidios, a sus fideicomisos. Es decir, están en completa opacidad, ¿no? ¿Esa información no la han proporcionado? ¿No la han hecho pública? ¿Tienen la obligación de hacerlo? Así es. En 2014 terminó la prórroga para todos los estados de armonizar toda la parte de sus finanzas públicas, incluyendo sus leyes de ingreso y sus presupuestos de egresos. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que deben de incluir dentro de estas normas, en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos, una especie de formatos de desglose de la información que nos va a permitir identificar si se destina a materiales y suministros, si se va a servicios personales, a contratación de publicidad, de comunicación social, etc. Es decir, no habría ninguna justificación para que no incluyeran la totalidad de esta información en sus presupuestos. Pero eso depende de una voluntad. Exactamente. ¿No? De alguien. Lamentablemente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental está a falta de sanciones, ¿no? Entonces, efectivamente se deja la buena voluntad. ¿Tienen algún plazo para poder informar sobre esto? El vencimiento del que establecía la Ley General de Contabilidad terminó en 2014. Los presupuestos de 2015 deberían ya haber incorporado toda esta información. Sí. Y lo que puede ocurrir para el 2016, pues ya depende de los criterios, ¿no? Exactamente. Actualmente estamos en tiempos de presupuestación. Todas las entidades federativas están enviando actualmente a sus congresos locales los paquetes fiscales, incluyendo ingresos y egresos. Esperemos que ahí se incorporen todo este tipo de criterios. A ver, Manuel, aquí lo hemos mencionado desde que ocurrieron las elecciones. Termina un proceso de administración en las presidencias municipales, en los gobiernos estatales. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Dejan endeudado a la siguiente administración. ¿Qué significa eso? Que no hay un avance. Es decir, se tienen que andar pagando las deudas, salarios, en fin, ya no hay obra, ¿no? O se tiene que pagar la que antes ya existía. Hay un atorón siempre, permanentemente. Y ha habido o han existido los esfuerzos para evitar esto. Pero el hecho es de que siempre seguimos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿No? El IMCO lo ha seguido muy de cerca. Me imagino que ya han de tener un disco duro o una carpeta dentro de su biblioteca, dentro de las instalaciones del IMCO, en donde se va a ver, vamos a ver, endeudamiento, final de mes. Vamos a ver, vamos a actualizar ahora. Así es. ¿No? Así es. El comportamiento de la deuda desde la crisis de 2009 tuvo un incremento sustancial. Prácticamente se ha duplicado el endeudamiento a nivel subnacional. Y otro de los hallazgos importantes que hicimos con este índice fue que prácticamente el 55% de todos los presupuestos a nivel local, a nivel estatal, se destinan a gasto corriente. En el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, encontramos que prácticamente el 80% de su presupuesto va destinado a gasto de operación. Es decir, solamente se queda un 20% para inversión, para infraestructura, para inversión productiva. Es decir, gasto corriente, el pago salarial de los trabajadores. El día a día de los gobiernos. El día a día de los gobiernos. Así es. ¿Y qué se hizo con el resto de los recursos? Efectivamente hubo un tiempo de bonanza en la que las transferencias federales fueron aumentando, tanto el ramo 33 como las participaciones y las aportaciones. Y actualmente, pues a ver cómo se implementa esta nueva austeridad proveniente desde las transferencias federales, ¿no? Aún no encontramos presupuestos que hayan disminuido. Claro. Cada vez que platicamos de esto, Manuel, de verdad nos queda muy mal sabor de boca. No es un asunto del IMCO. Claro. No es un asunto de quien nos presenta esto, pero de verdad es casi hasta frustrante estar hablando de lo mismo cuando terminamos un año en donde hay alguien que administra de manera incorrecta los recursos, ¿no? Y pues simplemente no deja avanzar su entidad. Así es. La brecha entre los estados que ya presentan un 100% de cumplimiento en este tema de transparencia presupuestal en comparación con los presupuestos de los estados que mencionábamos, Distrito Federal, Zacatecas, pues cada vez ha sido más grande, ¿no? Manuel, muchas gracias por traernos esta información aquí en El Financiero. Al contrario, gracias a ti, Héctor. Se puede consultar en la página de internet del IMCO, me imagino. Es www.imco.org.mx, diagonal, Finanzas Públicas. Muchas gracias. Gracias.